buenas noches queridos amigos estoy aquí en horas de la madrugada viendo una noticia que salió hace unos días referente a las especificaciones de la nueva consola ps5 de playstation que es la consola de última generación de juegos que está lanzando playstation este la fecha de lanzamiento fue confirmada para finales del año 2020 y el evento de presentación se hizo por la zona por la sony el día 11 de junio y se pudo ver finalmente el diseño de la ps 5 y la línea de juegos de la ps 5 por razones de que casi todas las las fotografías de esta consola pues se encuentran con derechos de autor pues no las puedo presentar pero yo les puedo decir a ustedes que las pueden ver tranquilamente los invito a que las vean casi toda la información está en inglés pero yo me voy a tomar la libertad de presentárselas en español no para que ustedes vayan dándole la noticia no este finalmente pudimos ver ese diseño y la línea de juego de la ps 5 up que incluye los gustos de orison for by them west y una nueva versión de demon souls en la revelación fue impactante esa es la información que nos dan e incluyó una presentación sorpresa de la edición digital de la ps 5 se la pusieron en digital porque todavía la consola no no ha salido al mercado es una consola muy aerodinámica muy bonita cuando vean las fotografías que le invito a que las vean están en internet en la red de hace más de tres días viene totalmente digital y no tiene unidad de disco esta es una señal que indica que los todos los fabricantes de consolas tienen el opuesto en un futuro sin medio físico o sea la consola va a interactuar directamente con el usuario no con los medios que nosotros teníamos acostumbrado a ver pues si bien son y no reveló el precio o la fecha de lanzamiento exacta de la ps 5 ahora sabemos mucho de lo que podemos esperar cuando se lanza esta play que es a finales de año en muchos sentidos esto es el equivalente de una conferencia y ahora tenemos una idea clara de qué esperar de la máquina de próxima generación de sony sony reveló el controlador dual sense ps5 que incluye una serie de características de sonido impresionante como retroalimentación áptica disparadores adaptativos y un micrófono incorporado sin embargo lo que realmente se destaca del controlador del controlador dual sense es su aspecto muy diferente y su esquema de color en blanco y negro de la era espacial y resulta que el diseño de ps 5 tiene un aspecto similar esto marca pues una desviación bastante significativa de los modelos anteriores de ps ps tan importante como el controlador son las especificaciones del ps 5 las cuales involucran en resumen no tiene una cpu amd zeta en en 2 con 8 núcleos de 3.5 gigahertz tiene 16 gigabyte de de memoria gddr6 y una gpu rdna 2 amd personalizada que saca 10.28 teflot de potencia en procesamiento esto es un monstruo cuando se trata de otras características del ps 5 sabemos que la consola de próxima generación tendrá trazado de rayos una ssd súper rápido un reproductor de blu-ray 4k incorporado y será compatible con una gran parte de catálogos de juego de la ps4 sea todo va a ser compatible incluso puede tener capacidades de asistente de voz para decirle cuánto tiempo llevará pasar cada uno de los niveles hasta ahora las expectativas de los usuarios y de la gente que gusta de estos juegos pues están completamente cubiertas y bueno nos quedamos todos a la expectativa esperando el principio de este año a que salga ese modelo esta era la noticia que quería darles en español un abrazo